Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Continuamos con más noticias de Cuba. Ex oficiales cubanos en el exilio instan a militares activos a derrocar al régimen. La petición la hicieron en una carta pública firmada en días previos al 65 aniversario de la revolución, este 1 de enero del 2024. Un grupo de seis ex oficiales de alto rango del régimen cubano que viven en el exilio publicaron una carta abierta donde llaman a sus antiguos colegas en las Fuerzas Armadas a desmantelar la dictadura. La misiva con la singular petición fue firmada el 29 de diciembre del 2023, en días previos al 65 aniversario de la revolución, fecha que el gobierno cubano celebra este 1 de enero. Los cubanos ex oficiales firmantes del documento que exhortan a sus ex compañeros militares a dar un paso definitivo para la libertad de Cuba son Orlando Brito, ex oficial de la dirección de inteligencia, José Cohen, ex oficial operativo de la dirección general de inteligencia, Rafael del Pino, general de brigada y piloto, Enrique García, ex oficial operativo de la dirección general de inteligencia, Alcibiades Hidalgo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Máximo Omar Ruiz, teniente coronel de la Fuerza Armada. Aseguran que los servicios de inteligencia cubanos cuentan con un gran número de agentes secretos en todos los continentes y que la detención reciente del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha Buenas tardes. Buenas tardes, todo el que esté conectado, por favor, entre un momento ahí. Todo el que se pueda unir a esta directa. Cinco minutos, va a ser cortica, no voy a hablar tanto. Hoy, como ustedes saben, es el 31 de diciembre. Normalmente, antes, era una fecha bastante festiva. Donde casi todo el mundo celebraba. Donde casi todo el mundo estaba contento porque ya era el día 31 de diciembre. Y realmente esto no es ni la chancleta de lo que era antes. Se ha perdido la alegría de la familia. Completamente muerto todo. Completamente muerto todo. A duras penas... A duras penas... No tengo buena visualización ahí. A duras penas... Las personas fuera de sus casas como antes. Todo muy triste, todo muy deprimente. Una que otra casa con un... Con una música puesta. Y hasta ahí las clases. Muchas de las personas de las cuales hoy van a poder comer algo con sus familias. Niños normal. Una casa con música nada más. Los niños jugando en la calle. Típico de niñitos. 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 o ni el mi hermano bendición a ser y gracias por estar aquí hacer bendiciones y mucho éxito en tu rap o mira esto ni el hacer mira esto ni el hacer mira vamos a estas cubas completamente apagada completa completa nadie celebrando nada mira por gusto nada papi mira nada esa casa que ven ahí es porque venden cosas esas de comer y esas cosas una que otra casa con música nada más una nada más o dos manera completamente muerto todo ser muerto todo bro de mera tiene el 31 nadie está celebrando nada por gusto bro de dónde van a sacar a hacer todo muerto completo oro y mucha de la gente esa que van a poder comer algo hoy y un miel arra y por miel menos mal mi hermano hoy bendiciones para ti hacer sigo diciendo que mucha de la gente que van a poder comer hoy aunque sea un poco arroz ahí es porque fueron y se mandaron tremenda perra cola o en la de la bodea que fue que llegaron las otras dos libros libros de arroz que faltaban de la canasta esa que dicen esta gente básica o comunista esto dice que es canasta básica que eso es un descargo que hay hoy hoy una pila de gente en cola bici no era país me lo voy a hacer me da las casas que hola verdad es si ve un puerco de afuera vete a ver si ve un caldero con caldoza vete a ver no hay nada bro nada todo está mal pero mira esto muerto todo completamente estoy haciendo esta transmisión para mostrar verdaderamente como están las calles de Cuba esa tradición del lechón bueno, matado como decimos en el buen cubano todo eso se perdió por gusto el que pudo comprar el que pudo tener acceso verdaderamente a un trozo de carne de cerdo hoy tuvo que haberlo sangrado una pila de meses atrás para poder hoy entonces tener un pedazo de cuerpo de comer en su casa las familias ya no se visitan de provincia a provincia en fin de año todo está mal todo está mal todo está mal saludo Ray saludo mi hermano saludo gracias por estar aquí Ray todo está muerto déjame ver si voy a ver si me pongo para la luz para poder ver y eso pero bueno no hace falta que vea a nadie dos o tres casas Ray para un miel dos o tres casas nada más el que tenga un equipo de música que está poniendo un poco de equipo de música pero a veces ponen hasta música para ver para ver si más o menos la gente entiende de que están contentos y felices con gusto ser con gusto y la conexión es tu sala el que pueda viajar en Estados Unidos tienen que venir a España España entera es guapa entera hay una parte de España que yo no he ido que no sea que no esté bien y que se coma que se come súper bien en España son unos España mami que es el país que mejor se come de verdad bueno por aquí pasan los toros y la gente mira mira por aquí pasan los toros tengo una cara conmela mi mamá ahora llamándome hasta ahí esta es la plaza de toros ah esa es la plaza de toros ah pues vamos a verla se congelaron pues mira sueño cumplido porque siempre he querido venir aquí lo que pasa es que para venir aquí no se enfermine hasta aquí esta es la plaza de toros ah pues aquí es donde se acaba los enfermines vamos a ver vamos a ver si está abierta la plaza de toros feliz año guapa de verdad cosas buenas para ti yo sé que has pasado un año un poquito durito pero feliz año hemos hecho el recorrido de los toros ahí a lo mejor nos hacen para dar para entrar ah bueno si seguro está abierto para que la gente lo vea bueno los toros pasan por aquí y la gente hacen esto miren las vallas aquí también aquí también ha pillado unos puertos si en las calles están puestos los seguiditos esos de los muertos un poco triste la gente ha muerto si venga ah que bonito aquí lo que aquí se pone los huecos si pues estos son los huecos que la gente hace pero como estamos en navidad y fin de año han hecho aquí como una feria pero en teoría esta es la casa de los toros si miren y han hecho como un mercadillo aquí huele a un calito huele a un calito